Hola, buenos días amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina de humo dentro de nuestros programas habituales de por la mañana y hoy tenemos con nosotros a Natalia Corbalán de la Fundación Ingenio que está muy metida por lo que yo sé en todo este tema que empieza hoy día 6 y que bueno en vez de que les cuente yo pues los suyos que les cuente ella. Muy buenas Natalia, ¿qué tal estamos? Buenos días, bien, bien, adiós, gracias. Pues nada, aquí estamos con muchísima tarea en defensa del campo. Bueno pues en defensa del campo me gustaría que me comentases qué es lo que vais a hacer o qué estáis promoviendo no ya sólo para este día 6 porque yo entiendo que esto es a largo plazo. Efectivamente, bueno yo soy directora de Fundación Ingenio como estarán viendo en el rótulo quienes nos estén escuchando pero a su vez y en paralelo soy portavoz general de un movimiento que parte de Fundación Ingenio porque lo creamos nosotros, que se llama SOS Rural y que bueno es un movimiento paneuropeo que va a funcionar a nivel nacional y también a nivel Bruselas y lo que queremos es bueno pues aunar ese hartazgo generalizado que estamos viendo ya las consecuencias que va a tener a partir de esta semana. A partir del día 6 la gente va a salir a la calle de forma espontánea, muchas capitales de provincias se van a ver afectadas, va a haber manifestaciones en todos los puntos y bueno nosotros es un movimiento que empezó hace 10 meses, en mayo de 2023 organizamos una manifestación en Madrid. Bueno para empezar a decir el campo tiene una respuesta intelectual, nosotros queremos ser esa respuesta, canalizar ese hartazgo y empezar a trabajar para ser oídos, para que el campo, la gente que pisa la tierra, que pisa las explotaciones agrícolas, se ha escuchado. ¿Y de qué tiene que ser escuchado? Porque yo creo que tienen una serie de problemas básicos, no hace falta que los desglosemos todos pero sí ideas concretas, ¿qué es lo que más importa a toda esta gente que va a salir a protestar? Porque ya está muy harta. Bueno, las reivindicaciones no son sólo una, es un conjunto de reivindicaciones las que llevan y el sentir es común. Están hartos de burocracia, de esa burocracia que les asfixia y que viene de la mano de unas políticas con marcado carácter medioambiental, radical y sin consensuar con los agricultores y ganaderos y que se les viene exigiendo que nacen de la Unión Europea. Pero, ojo, como ha dicho el ministro, es que esto es un problema que viene de Bruselas. No, oiga, Bruselas la componen 27 países, entre ellos usted, su gobierno, el que usted representa. Y cuando esas directivas, ese marco que vienen de Bruselas, en esas políticas macro diseñadas, se transponen a la legislación española, el gobierno, el ministro, tiene mucho margen de maniobra para adaptarlas a la situación de aquí y no aceptar ciertas cosas. Pero vemos cómo las aceptan. También tienen un problema los parlamentos autonómicos. No en vano, la gente tiene que saber que agricultura y ganadería son competencias cedidas a las comunidades autónomas, que también legislan en contra del campo. Yo les hablo desde Murcia, el campo de Cartagena. El campo de Cartagena, sus agricultores de regadío, están sufriendo una ley que la saca el Parlamento Autonómico de la región de Murcia, que es la ley del mar menor, la de protección del mar menor, que va directa a la línea de flotación de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Hombre, esto no es Bruselas. Esto lo ha promulgado el partido que está gobernando ahora mismo en la región de Murcia. Entonces, todos tienen que saber que no solo es Bruselas, que aquí todos tenemos responsabilidad en la situación que sufren el campo, la agricultura, la ganadería, el sector primario y las actividades del mundo rural. Es que, y me ha abierto Natalia una puerta muy interesante, yo vengo observando, no es que sea específico de lo que está pasando en Murcia, pero yo vengo observando que aquí todo el mundo tira la pelota de un tejado a otro y se quita de en medio. Empezamos por ese gobierno autonómico del PP y de Vox, que iban a hacer muchas cosas y que, bueno, de momento iban a hacer muchas cosas. Seguimos con ese gobierno de España, con ese señor Planas, que está en el Ministerio de Agricultura en frente de la estación de Atocha en Madrid y que a mí me da la ligera impresión de que no coge un tren, no ya un avión, un tren para ir a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en Murcia, que es el sitio del que estamos hablando. Me da la ligera impresión, lo he visto con los agricultores portugueses, han hecho una movilización, ha salido la Ministra de Agricultura de Portugal, ha dicho, no os preocupéis, os lo vamos a solucionar todo. ¿Os creéis? De verdad, sos rural y todas las que están implicadas en este tema, que se puede hacer eso de que salga el ministro y diga, no os preocupéis, o verdaderamente hoy se va a mantener una postura que haga que esta gente baje a pie de obra y solucione. Se van a ver obligados a bajar a pie de obra. Es que ya no vale con palabras. El hartazgo del campo y de la ganadería y del mundo rural es tal que se está viendo en Europa. Oiga, la gente no se alza en armas si no tienen verdaderos problemas. Yo creo que nadie deja su puesto de trabajo, su explotación, su sustento dos, tres días, cinco días, y gasta gasoil para ir a ver al primer ministro francés o al que toque de turno. Eso es porque hay verdaderos problemas que adolecen al entorno de la Unión Europea, de los 27. ¿Por qué? Porque hay unas políticas macro, que es de donde viene todo. Entonces, cuando esas políticas no se… Hay gobiernos centrales de cada país que no se han enfrentado a ellas, sino que las han secundado a pies juntillas y encima las han dado por buenas, bueno, pues ya vemos lo que está pasando. O sea, al final, el sentir… La gente se alza. Cuando a la gente se le oprime por parte del poder político y se la maltrata y no se la escucha, tienen derecho a ser escuchados. Y Luis Planas los va a tener que escuchar. Ahora mismo está muy cómodo en su ministerio escuchándolos de siempre, que son sus sindicatos de cabecera, que está todo bajo control. Bueno, pues el campo mañana va a demostrar que todo no está bajo control. Ojo, porque las manifestaciones que se están convocando son manifestaciones populares, espontáneas, que están saliendo de la gente de a pie. Y ya le puedo decir que estoy yo muy pendiente de todo esto, que el sentir es que no quieren ver a un sindicato aparecer en ninguna de las manifestaciones. Cuidado con eso. Entonces, Luis Planas se tiene que replantear a quién tiene por interlocutores. Si lo están haciendo bien o en algo están fallando. Y esto no es una crítica a un sindicato. Un sindicato tiene razón de ser. Y hacen cosas y hacen una labor y no seré yo la que cuestione un sindicato. Porque mi movimiento es integrador. Ojalá estuvieran conmigo, porque las reivindicaciones son las mismas y deberían de compartirlas. Lo que pasa es que sí que vemos que, o por acción o por omisión, en algo están fallando. Porque el campo los mira ya como diciendo ¿Dónde está nuestra defensa? ¿Quién la está ejerciendo? Vale que ustedes hacen una labor de gestoría estupenda. Nos transmitan la ayuda, nos transmitan. Pero el plano de la defensa del campo está abandonado. La agricultura y la ganadería no se sientan en la mesa de toma de decisión de Bruselas. Y como no se sienta, cuando tú no te sientas en la mesa, eres parte del menú. Bueno, es que, permítame, el tema está en los lobbies. Yo entiendo, y lo hemos vivido recientemente, por ejemplo, con los agricultores de Castellón. Me comentaba uno de sus representantes el gran problema de que aparecen unos barcos que vienen de Egipto con unas naranjas a unos precios de risa. Y que además esas naranjas pueden estar contaminadas, de enfermedades, puede haber una serie de problemas. Y el Ministerio de Agricultura no sabe nada. La comunidad autónoma valenciana no sabe nada. Bueno, la valenciana o la que sea, da igual. Y lo que sí sabe es los lobbies que han introducido en Bruselas, que es, para mí, cabeza de todo este problema, aunque luego apoyen los demás, ha introducido una serie de medidas, como todo el tema de los fitosanitarios, como el tema de usted puede hacer esto pero no puede hacer lo otro, vamos a ser más verdes, más ecologistas y muchas tonterías más, mucho ecolotonto y mucho climatonto. Pero lo cierto es que cada día hay menos explotaciones, cada día hay menos gente trabajando en el campo. ¿Nos vamos a conformar con esa situación o verdaderamente los agricultores van a salir y se van a quedar ahí diciendo, no me muevo hasta que esto no me den soluciones de verdad? No palabras. Pues lo que he dicho es cierto. Cualquier explotación que se abandona en el campo no se vuelve a recuperar. Lo que ya se deja de plantar, que sepan ustedes que eso no retorna. Lo que revierte a placas solares, eso ya no vuelve a ponerse en producción en la vida. Y ese es el riesgo, eso es lo que estamos enfrentándonos. Por lo menos en mi zona es dramático el tema de las placas solares, desmantelando esta área de regadío. Bueno, pues lo que tiene que saber la gente es que si esto sigue así, que si nadie corrige esta situación y, bueno, las manifestaciones, ¿qué va a pasar? ¿Van a cristalizar? Pues yo creo que lo que hace falta es liderazgo para que cristalicen. Porque si todo el mundo sale como pollo sin cabeza y luego no hay una voz única que pueda trasladar esto a donde hay que trasladarlo, pues se quedará en una protesta que no sabemos lo que va a durar. Yo no sé lo que va a pasar a partir de mañana. No tengo una bola de cristal para saber si las protestas van a durar tres días y se van a diluir o un mes y la gente va a seguir pegada a la calle o van a ver altercados. No lo sé. Lo que sí que le digo es que la agricultura y la ganadería española se van a alzar a partir de mañana, van a salir a las calles. Lo que suceda no lo sabemos, iremos viendo cómo discurren los acontecimientos. Pero sí que ESEO Rural es un movimiento donde nos ofrecemos para que canalicen las reivindicaciones. Porque si cada uno toca un pito, la orquesta estará desafinada siempre. La orquesta tiene que ir al unísono. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es ese movimiento profesionalizado, apartidista, 100% autofinanciado. No percibimos un solo céntimo de ninguna Administración pública. De ahí que seamos libres y que el único motor que nos mueve es la defensa de agricultores, ganaderos y actividades del mundo rural. Que vienen todas, la pesca también, todo lo que rodea el mundo rural y actividades auxiliares. Entonces, nosotros ofrecemos ser ese brazo intelectual para que esas reivindicaciones que mañana se van a poner en la calle canalicen en una hoja, en un decálogo, para decirle al ministro o al interlocutor que quiera abrirnos las puertas Bruselas, ya lo estamos haciendo. Ahora le contaré un poco las iniciativas que ha llevado a cabo ESEO Rural, que son muy interesantes y no ha hecho nunca nadie. Bueno, pues se pueda cristalizar. Si eso no cristaliza, será una tractorada más y se quedará ahí. El campo lleva haciendo tractoradas desde que es campo. O sea, su historia se ha caracterizado por las protestas y las tractoradas. Muchas de ellas estériles. Pues queremos que esto no sea estéril. Queremos ser esa respuesta que veo que no encuentran en los sindicatos, porque no la encuentran, ya no la encuentran ahí. Entonces, necesitamos eso, esa respuesta intelectual. Es lo que ofrece ESEO Rural. Está claro lo que usted acaba de decir, porque yo llevo siguiendo el tema agrícola desde hace mucho tiempo. Y, bueno, pues no vamos a dar nombres, pero desde el momento en que recibe subvenciones, hay una cosa que dice, sigue el dinero y verás lo que hay. Y las subvenciones están matando todo este tema. Mi pregunta es penúltima. Antes de que usted me aclare todas esas iniciativas que tienen, yo quiero saber, ustedes directamente o en relación con otros, no solo van a cubrir, entiendo que Murcia, sino entiendo que más sitios. ¿A qué sitios piensan? ¿Toda España o parte de España? ¿O cómo va a ir esto? ESEO Rural nace con aspiración de ser un movimiento nacional. Ya nos presentamos en Galicia el 15 de diciembre. Bueno, y es la semana del 13 de febrero. Vamos a ir a la FIMA, a la Feria de Maquinaria Agrícola de Zaragoza. Vamos a estar allí también, presentándonos como movimiento, aunando a la gente que quiera subirse a este carro. Solo se tienen que poner debajo de nuestro paraguas y decirle, sigan con nosotros. Nosotros vamos a ser como ese flautista de Hamelin que va a arrastrar a este hartazgo y que se suban, sin colores de ningún tipo. Que se suban. Queremos a agricultores, ganaderos, pescadores y mundo rural. No se va a pedir el carné de nada a nadie. No se les va a exigir un color. Se va a exigir, oiga, usted tiene problema, es ganadero y agricultor, pues súbase que yo su reivindicación la voy a llevar donde hay que llevarlo. ¿Qué ha hecho ESEO Rural hasta la fecha? Bueno, pues organizó la primera manifestación en 14 de mayo en Madrid, que tuvo bastante comediático. Y a partir de ahí hemos trabajado donde hay que trabajar. En el plano de las ideas, en el plano de las herramientas que la política tiene habilitadas para que el pueblo se pueda defender. Hay un mecanismo constitucional que se llama ILP, Iniciativa Legislativa Popular. Esa se presentó el 29 de enero, el lunes, se presentó en el registro del Congreso de los Diputados. ¿Para qué? Para pedir una ley nacional que, sin perjuicio de las competencias que están cedidas en materia de agricultura y ganadería a las comunidades autónomas, pueda el Congreso de los Diputados aprobar ese marco regulatorio general para proteger, sobre todo, a los terrenos de regadío por ley, a las explotaciones ganaderas, para decirle que, oiga, no vale desmantelar el campo para poner placas solares. Es una de las reivindicaciones principales que hacemos en esa ILP, aunque hacemos otras muchas más. ¿Qué hemos hecho también hasta la fecha? Presentar en el plano ya europeo, porque queremos aspirar a ser un movimiento paneuropeo, ya lo estamos siendo, una iniciativa ciudadana europea, que es un mecanismo que tiene habilitada la Comisión Europea, que lo han utilizado movimientos como los verdes, movimientos animalistas, para promover otra ley en el Parlamento Europeo que proteja a las actividades del mundo rural. Esa ICE ya está aprobada, su registro se aprobó el 24 de enero y tenemos que recaudar un millón de firmas que van a habilitar ya mismo el portal, que se podrá hacer por un portal online que habilita la Comisión Europea para cada uno dar su firma. Yo creo que un millón de firmas en el entorno de la Unión Europea, como está el patio, pues no va a ser difícil. ¿Qué pasa en España con la ILP? Pues hay que recaudar medio millón de firmas. Esas habrá que hacer las manuscritas, vamos a ir recorriendo todos los territorios de España. De hecho, vamos a estar en Zaragoza, como he dicho, iremos a Valencia, iremos a Andalucía, a las dos Castillas, ya estuvimos en Galicia, recogiendo firmas, diciéndole a la gente oiga, somos SOS Rural, ¿usted quiere que su alimentación esté aquí? ¿Que siga su despensa propia? Sí, pues firme aquí para salvar la agricultura y las actividades del mundo rural. Eso es lo que estamos poniendo en marcha. Tenemos un libro blanco de la agricultura redactado en cuanto se conforme el nuevo Parlamento Europeo, iremos moviéndolo con todas las formaciones políticas que saquen representación política en el Parlamento a partir del 9 de junio, que son las elecciones en Europa. Eso es lo que estamos haciendo, hacer un trabajo que creo que el campo no ha hecho hasta la fecha. El campo se dedica a mirar al suelo y a su vaca, y a su ternero, y a su campo, y a sus ovejas. Entonces, tiene que trabajar en el plano de las ideas. Si eso no lo hace, pues ya estamos viendo dónde estamos. Bueno Natalia, nos hemos quedado sin tiempo, pero todavía nos queda un poquito por si quiere usted lanzar un mensaje concreto para lo que es el día 6 y sucesivos, y sobre todo para emplazarla. Creo que me ha dejado usted miles de puertas abiertas, y esos miles de puertas abiertas los tenemos que llenar, de modo que si a usted no le parece mal, independientemente de la fiesta en la que estamos del día 6 y sucesivos, habrá que hacer más entrevistas en las que usted me explique cosas para que mis oyentes y mis televidentes puedan verlo. Natalia, ese mensaje, ese mensaje final, a ver. Daría muchísimos, ¿no? Pero quiero decirle a los oyentes que esto no es un problema de agricultores y ganaderos, esto es un problema de todos como sociedad. ¿Por qué? Porque la alimentación no puede ser sustituida, tenemos que comer tres veces al día, y los necesitamos sí o sí. Por lo tanto, queremos comer alimentos seguros, sanos, con controles, con control que respeten el medioambiente, queremos esa despensa propia o queremos depender del rey de Marruecos para preparar nuestras ensaladas. Con lo que quieran meternos desde allí, con todos los riesgos que eso tiene para la salud pública, todos esos fitosanitarios que vienen sin control, esa competencia del leal que tanto daño está haciendo a lo nuestro y que lo está desmantelando. ¿Queremos eso? Pues si eso no lo queremos, el mundo urbano tiene que despertar y tomar conciencia de la importancia que tiene tener una soberanía alimentaria y una despensa propia. Esto es un problema de todos como sociedad. Así que, si ahora le pido, por favor, que si ven una caravana de agricultores, contractores, yo sé que eso molesta a la sociedad, yo sé que la gente se va a sentir molesta, pero es que no tenemos, nos abocan a eso, no tenemos más remedio que salir a la calle y gritar SOS rural. Así que, lo único que digo es comprensión, es por el bien de todos, si ellos subsisten, nosotros tendremos alimentos sanos, seguros y a precios justos. ¿Por qué? Porque si seguimos como estamos, veremos que solo habrá una alimentación para ricos. La alimentación sana y variada la podrán costear solo unos pocos y eso no lo queremos, queremos comer todos como hasta la fecha, que hemos podido ir a un supermercado y tener precios muy económicos, todo el mundo tenía acceso a esa dieta mediterránea, bueno, pues la dieta mediterránea se va a reservar para unos poquitos, vamos a estar condenados, los pobres curritos, a que alimentación ultraprocesada, no queremos eso, queremos seguir como hemos seguido hasta la fecha, España es el cuarto país productor de alimentos, de Europa, no arruinemos lo más valioso que tenemos. Muchas gracias, despedirla y emplazarla, y emplazarla, muy importante Natalia, que no se le olvide. Cuando quieran, a su disposición, cuando ustedes quieran, será un placer. Pues muchas gracias. A ustedes, gracias.